Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser la que te cuide tu alma No dejes que nada borre en tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñaba Volverte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de te enamoraba Tienes la fragancia de las flores cerca de ti Todas las mañanas de el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Formas por tu inocencia lo que ya vi en el caud y no Y con la tibia va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua en tus ríos Hoy gracias a tu sonrisa Unidad que me ha sentido Mi amor es que lo que sientes En este día no existen Y despertaste tu ilusión Niña de mi corazón Y José Quintinнero Y force voir Suave Tienes la fragancia de las flores cerca de ti Todas las mañanas brillan el sol gracias a ti Hay cantante, cura, dentro de tu corazón Mas con tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó No hay gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua tus ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tienes sentido De mi amor y quiero decirte Que el destino me pareciste Despertaste en tu orgullo Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón